Este 2022 se conmemora el 491 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Se espera la llegada de un número récord de peregrinos. Se calcula que más de 10 millones visitarán el recinto guadalupano, pero deberán seguir algunas indicaciones. Está la basílica completamente abierta, completamente a disposición de todos y cada uno de ustedes para realizar esta visita a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Particularmente en las vísperas, el domingo 11, se tendrá la misa de medianoche, la misa de las mañanitas para saludar a la Santísima Virgen María. La guadalupana es la intercesora cuando se pide algún milagro. Es la madre de Jesucristo y por lo tanto es alguien que puede interceder para que recibamos milagros. Ella no los puede hacer, pero ella sí le puede pedir a Dios que los haga para que recibamos sus bendiciones. Por eso es que creemos tanto en ella y se lo pedimos con tanta confianza. Las autoridades católicas piden que no se pierda la fe en la Virgen. Hay gente que ha puesto su fe en cuarzos, ha puesto su fe en brujerías, en amuletos, ha puesto su fe en cartas como el tarot. Y se ha olvidado de lo más importante, que el único y el más poderoso que puede hacer milagros es Dios. Para el operativo llamado Bienvenido Peregrino 2022, se contará con 5.400 policías, 3.000 vehículos, 2.000 paramédicos, 16 ambulancias y elementos de la policía turística y de tránsito en las inmediaciones del Templo del Tepeyac. Para los devotos, no hay imposibles. Esta numerosa familia viajó por cuatro días desde el sureste mexicano hasta la Basílica, en su pequeña camioneta de carga, la que adaptaron con hamacas y colchones. Y ahí los acompañó la pasajera número 11. Hicimos una promesa de venir a visitarla, así con toda mi familia. Me va a ir bien, no sé, y me siento contento. Gracias por ver el video.